Este fue el correo de la discordia, lo envió la Federación de Transportistas de Carga por Carretera de la Séptima Región a diversas autoridades que participaban de una mesa de diálogo. La razón, el quiebre de la relación. Por el incumplimiento de la palabra del gobierno a nivel del intendente y de gobernadores, o sea en el fondo el gobierno. Producto de la jornada de reflexión y de movilización para llamar al gobierno a una mesa de conversación, pero donde en realidad nos escuchemos. Los puntos detallados aquí, que aún no son resueltos, provocaron el cansancio del gremio transportista. Claro que el gobierno recibió sin mayor alarde y puso paños fríos al tema. El gobierno tiene que cumplir su palabra, tiene que retirar la querella de ley seguro interior del Estado, tiene que eliminar los padres, los partes empadronados, y tiene que abrirse a lo que la comunidad hoy día dice, si este gobierno no está escuchando a las fuerzas vivas de la sociedad. Solamente escucha lo que dicen en la moneda entre cuatro paredes y lo que la presidenta quiere escuchar. Siempre está la posibilidad de retomar las conversaciones. Creo que estamos en un estado democrático, en la cual debe primar el diálogo entre los diferentes sectores, especialmente con el gobierno, en este caso el gobierno regional. Las posturas están cada vez más alejadas. El movimiento transportista exige soluciones concretas y a corto plazo. Desde la oposición piden mejorar el diálogo. Yo creo que llegó la hora de buscar una mayor efectividad al diálogo, porque al final se trata de situaciones justas, no se trata de delincuentes comunes, se trata de personas que a lo mejor se exceden y hay que reprobar esos hechos, pero están detrás de la desesperación de lograr solución a los problemas que tienen los transportistas, de seguridad y muchos otros, y de los artesanales que se quedaron sin cuota de Merluz y por lo tanto se quedan sin alimento para su familia. Claro que no fue lo único al gobierno regional le llueve sobremojado. La posibilidad de devolver los 3 mil millones de pesos al nivel central lo catalogaron como falta de gestión. Mire, es incomprensible que el presupuesto regional para apoyar distintas actividades, la realización de obras, reposición de caminos, de escuelas, de consultorías, de enfermería, etc., no se haya utilizado. Y eso se debe al final del día a mala gestión del gobierno regional. Porque los proyectos que se postulan y que justifican el presupuesto están en general aprobados o faltándole pocos requisitos para su aprobación, su RS, como se dice técnicamente. Y sin embargo, a pesar de tener los proyectos, la incapacidad burocrática de la administración de la región impidió que esas platas se gastaran. Son los problemas que enfrenta el gobierno regional de cara a una nueva evaluación de gabinete. Todo mientras en el Mauro los conflictos suman y siguen sin solución.